Música Amigas amigos, continuamos aquí con Diego Villegua que no me equivoco, Diego, ¿no? Diego, Diego No, no, pues Bueno, ahora sí No, en serio, yo para los nombres soy el de terror Seguimos aquí en la movida uruguaya uno de los artistas que en las páginas de nuestra historia de nuestra cultura marcó, ¿no? Como en tu género, muchísimos por ese gran talento que hoy está apoyando a nuestro mayor escenario cultural que es el carnaval e inclusive estábamos hablando en el próximo bloque anterior de carnaval de promesa también estás involucrado dentro de los carnavales de promesa y contamos Ya hace años soy coreano de promesa incluso en el 2009-2010 aquí en Intuco Conjunto así que ya hace años ¿Qué sentís? Porque esto no se hace por plata ¿Pero qué sentís vos hoy por hoy aquello que te transmitieron a vos? Que es la danza que te ayudaron a un montón de cosas cuando eras niño ¿Qué sentís vos al transmitirlo a otros? Y una idea no porque está bueno como siempre digo se lo digo a los chiquilines que está bueno que me dejen enseñarles cosas que yo sé y a su vez yo aprendo con ellos y con ellos porque no es que yo hoy como yo le digo a ellos no es que yo sepa más que todos ustedes yo aprendo de ustedes ustedes aprenden de mí quiere decir que vos tenés que conocer el alumno para ver cuál es el potencial O sea, vos lo vas a conocer y ellos van a conocer a vos y es una relación digamos de que no solo es técnico es componente sino que es amistad también para que ellos sepan lo que soy yo y yo saber lo que son ellos O sea, que ellos tienen que tener confianza mostrarse a vos el potencial que tienen y es decir bueno, podemos acomodar alguna cosa o sea juntos hacen cosas Exacto Es un grupo o sea, tenemos que trabajar todos unidos si no trabajamos unidos no divertimos primero lo que tengas en ganas pero eso es divertirte Pero es lo primero y así aprendemos mejor Exacto no es el régimen militar que esto no, no divértanse cuando hay que hacer cosas en serio se hacen cuando hay que divertirse soy el primero como yo le digo soy el primero en en por lo más cuando te va a decir para no No, no, no sí, sí, sí no, no, no está válvado eso es sensacional y sabés que a muchos jóvenes le hace falta y ya invitarlos a todos los jóvenes de 5 a 17 años ¿no? Sí daros un acuerdo pero ¿no? De 7 a 18 ¿De 8? De 8 De 7 a 8 De 7 a 8 y es lindo es un ambiente precioso porque junto a otros chicos podés artísticamente crecer y ser unos monstruos como hoy tenemos hasta personas acá que hay impresionantes también más allá no quedaste conforme con Carnaval a ver Amigas amigos ya volvemos gracias por estar gracias por el me gusta gracias por los comentarios pero más importante de todo gracias por compartir este material con tus amigos ¿sabés por qué? o en tu muro ¿sabés por qué? porque poco a poco nos vamos conociendo a todos los artistas que van pasando aquí en la Novedad Uruguaya que es digno de este talento de este derroche de energía que ponen arriba de los escenarios sabiduría y experiencia que la podamos compartir juntos ustedes ya volvemos aquí en la Novedad Uruguaya